Con todo respeto, las Marías representan una tradición cultural que se niega a desaparecer. Y ahí el presidente municipal, en vez de leer los reglamentos y de buscar la solución, se le es muy fácil ordenar, mandar a levantar a esas dos humildes mujeres. ¿En qué cabeza cabe, señor presidente municipal, que usted no haya pensado en eso? Póngase usted a trabajar, dedíquese a lo que se debe de dedicar, porque esta ciudad se lo exige y porque la Constitución protege el derecho de todos los ciudadanos de dedicarnos a una actividad económica legal que nos permita ganarnos la vida de manera buena. ¿A qué voy? A que el ayuntamiento no está haciendo su trabajo. ¿A qué voy? A que el alcalde no está en lo que está, anda cotorreando, anda por ahí. No está en lo que está el señor presidente municipal. Y yo le quiero pedir con mucho respeto que presente una propuesta, que vamos a analizar los problemas del municipio, vamos a leer lo que dice una y otra vez la ley y vamos a buscar la interpretación urbana y cultural que le permita a nuestra gente trabajar y ganarse la vida de manera honrada, porque sí se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!